¡Venga, Velasco! ¡Gol! Pero muchas gracias por el apoyo en ese video De hecho ya más de 20 mil vistas Yo sé que este video no va a ser igual Pero bueno, se agradece bastante El apoyo en ese video Y amigos Yo sé que es más porque quieren verme a mí que a él Ni salió en el video Es que estaban esperando a que me miraran No, lo voy a poner de clickbait En mis videos De 20 mil va a ser 40 mil Pero bueno, amigos Ahorita vamos a Ciudad México porque vamos a Monterrey Por primera vez voy a Monterrey Estoy súper emocionado Voy a conocer los dos estadios Ambos estadios porque Puebla, mi equipo El que soy hincha, el que apoyo Y mi Puebla va a jugar contra Monterrey El sábado y luego el martes Contra Tigres Dos Super Tigres, dos equipazos Yo creo No sé, no creo No creo que vaya muy bien al Puebla Pero ahí estaremos apoyando Desde Asuntal en el Norte Desde Monterrey La bella ciudad de Monterrey Una de las mejores ciudades de México Si no saben, amigos La verdad, económicamente Y en todo eso Monterrey es una ciudad más estable de México Y estamos muy emocionados de ir Sí, sí, sí Muy emocionados ya Ahorita disculpen Ando muy cansado A noche Pues la verdad Me quedé jugando fuerte Me quedé despierto toda la noche Pero sí ando muy emocionado Feliz de poder ir a esos estadios Bueno El del Monterrey está más hermoso Que el del Volcán Porque el Volcán es Bueno, el del Volcán sí Es como cierta nostalgia Sí, sí, sí Todos los juegos que hemos visto Correcto Sí, correcto Y lo hemos con ver a Guiñac Con eso estoy feliz yo La verdad Pero Ya hemos visto varios Lo hemos visto Pero pues jugar en el Volcán Es otra cosa diferente Sí, sí Histórico Y aparte Pues cuántas goleas No le han metido al Puebla Allá en el Volcán Por eso mismo Como que Me da cositas Me da miedo No sé a ti No, sí, sí Este El Puebla yo sé Que no deba ir bien en el Volcán El BBVA Tienen chance Porque se ha ido bien En los últimos años Ahí con los ojitos Con el Chely sacaron un empate Pero sí No está complicado Por supuesto Pero el Puebla de Monterrey No va muy bien Sí, tiene un porteo ahí Pero bueno amigos Ya Vamos a Ciudad México Estamos emocionados Adiós Hola amigos Pues ya vamos Rumbo al BBVA Vancomer Aquí está Pedro Con la playera Acá siempre bien puesta Y pues bueno Este ya Ya llamaron la atención ¿No? Sí ya Un señor Que con un taxi Meditó arriba Arriba los rayados Arriba los tiburones No Pero no 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 nos achicamos Con la gente acá Pero bueno Ya volvemos al estadio Sí Aquí estamos Desde Monterrey Pues aquí estamos Aquí estamos ya En territorio rayado Bello mural Aquí Ahí se ve el cerro de la silla Bellísimo Bellísimo Aquí En la ciudad De Monterrey En el norte Pero muy bonito Aquí el mural Ahí está Lucho Pérez El chupete Arellano Arellano por supuesto Y pues ahí están todos Qué bonito Qué bonito La verdad Aquí El mural A dedos rayados De Monterrey y pues bueno acabamos de entrar a la tienda de reos Puebla, ponganse las pilas, tienen que tener una tienda así la verdad es muy difícil de encontrar artículos oficiales del Puebla allá y no manches, o sea, eso me queda asombrado de la tienda porque tienen todo, tienen todo y todos, o sea, perfecto ahí no la tienda oficial de rayados sí, 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 quedamos sorprendidos con la tienda que tiene rayados es algo extraordinario y pónganse las pilas porque para encontrar mercancía de ustedes realmente se nos complica mucho tenemos que ir hasta el centro, tenemos que buscar en tiendas oficiales entonces pónganse las pilas con eso, por favor hasta ahorita que se pusieron de que en Umbro se hizo más fácil un poquito, hasta allá en el estadio venden las playeras y todo pero cuando estaba alinito son difícil, ¿no? sí, esta era una vergüenza la verdad, aquí Veracruz tiene una tienda que nosotros no probábamos y pues bueno, aquí estamos ya, ahí está el cerro de la silla muy bello todo, la verdad, es bellísimo aquí el estadio, como pueden ver, estamos en el gato de acero bueno, franjados, ya llegamos aquí al estadio, al gigante de acero aquí estamos, increíble, increíble para este estadio de NFL, está increíble aquí estamos wow impresionante, impresionante el estadio de rayados el BBVA, Van Comer, por supuesto asombrado que estoy, eh mil veces, mil veces, mejor que el Azteca ahorita se los digo, mil veces bueno, amigos, ya estamos aquí en el BBVA, Van Comer impresionante, me quedo sin palabras primera vez aquí, parece un estadio de NFL, de fútbol americano de aquí, las confesiones, a donde venden los azotitos y todo, parece como allá en San Diego, literal no, increíble, ¿no, Pedro? parece que estamos en seco por ahorita, la verdad mira, es muy bonito el estadio, muy limpio obviamente es un estadio nuevo pero el estadio está impresionante, la verdad uno de los mejores de la Liga Mexica, no hemos sido todos pero, hasta ahorita yo creo que el mejor el que ha ido hasta ahorita, sí el mejor que ha sido, la Aleta, se la animaron Monterrey bellísimo, bellísimo y por todas, muy interesante de afuera vimos a la mascota de Puebla vimos a la jefa de defensa de Puebla vimos al CEM vimos a ver gente ahí de Puebla y muchos acionados, eh muchos acionados de Puebla sí, 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 muy bien, por todos los profesionales que vienen acá al estadio me siento que estemos enojados por cómo va el equipo pero van a apoyar a la casa, ¿no? sí, claro, claro no, yo me quedo muy contento por lo que viajo al estadio toda la gente, saludándonos todos la verdad, fue muy bueno ahorita y pues hay que ver cuántas aficionados hay de Puebla ahorita estamos aquí, amigos y hay que ubicar nuestros asientos y hay que ver, hay que ver ¡ya! ya, entrenando ambos equipos ahí está el Puebla, ahí está el Cueblita dando rayados y ahorita Pedro, ahí, se agarró ¿qué te ganaste? la pizza pizza gratis ahí Pedro se ganó y bueno muy feliz, muy feliz que les hicieron algo brincó ahí como Michael Jordan como LeBron James no sé cómo le dicen pero puedo brincar como Antonio Brown no, 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 no algo así, va a ser estoy muy feliz en serio, rayados se la tuvo mucho, eh tiene muy buen estadio tiene buena dinámica muy fácil de llegar todo, todo, todo todo está perfecto felicidades rayados y 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ...ya 1-0. Controversión tiene penal o no, pero bueno... Woody, ¿qué estás diciendo? ¿Cuántas filas ya? Yo bien, yo bien de la defensiva de Puebla, hasta Cavallini... ...tengo un poco... Zabal lo he hecho bien de central, pero sí... ...hay error de Néstor Uribe. Buen ambiente, aquí los emisioneros de Rayos, pero bueno... ...ya gana, montará el 1-0. Bueno, igual es un nado de Rayados... ...el lugar peligroso, peligroso... ...sigue aquí Rayados atacando con todo... ...Puebla no da ni una, hay que verlo. Da igual que México contra Argentina ahorita. Aquí está el nado de Super Estrellas de Rayados... ...segur... ...el Guignac Alondés... ...Vincent Johnson... ...el Palazzo... ...el Palazzo... ...el Palazzo... ...tena más... ...de la segunda situación. Vamos, notice! Muy fuerte caída aquí... ...parece de Maximesa... ...sí... ...delicada situación... ...puede ser algo muy serio. Ojalá esté bien, la verdad. También ahí está algo que se bala. Bueno, ojalá está bien. De hecho, perdón, no se llama la Sperg. Conexión, está San Montes, pero igual, en vez de abandonar la situación, ahí no se mueve para nada. Y te recordamos que en medio tiempo es de... Ahí va ya el carrito de la devasión. Ya empezó aquí en segundo tiempo, gana Rayados 2 a 0. Qué decepciones. Segundo gol fue de... Segundo gol fue de Rogelio Funes Moris. Cabezazo, mala marca ahí de Gerardo Rodríguez. Fue lo pequeño en el que cabe. Si ha tenido buen juego Gerardo. Algunas fallas ahí, pero no ha pasado mal. Al juego ven bien también Brian Angulo, pero pues bueno, hay que ver si puede salvo aquí a Franca. Gol anulado por Cavallini también, jugó ahí en el primer tiempo, pero ahorita gana Rayados 2 a 0. Bueno, vamos a francar, hay que ver. Venga, caba, venga, caba. Caballini, adiós. Lucas, 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 Lucas. Caballini, gol, gol del Puebla. ¿Qué jugador también de Brian Angulo? Ahí por la banda. Angulo, ¿qué jugador se ha tenido? Angulo es como una carácter que a él me estuvo le quitando para él. Sí, tal vez. O sea, hay que ver. Por la izquierda creo que sí. Por la izquierda creo que segurito, segurito sí. Pero por la derecha hay algunos puentes ahí. ¿Cómo usted? Ayú. Hay que ver. Pero por la izquierda creo que segurito mejor de toda liga. Ahí en Angulo. Y bueno, holazo, holazo. Venga, franca, 2-1. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver, venga, 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 venga. El equipo Puebla sale de la cancha con el número 20, Diego Avella. Y entra con el número 27, Alan Acosta. Y entra con el número 12 de la cancha con el número 20. Hola. Gol del Puebla, Gol de Brian Angulo, jugador del partido, jugador del partido, un Dios, mejor lateral izquierdo de la liga, agarran los rayados, agarran los tigres, alguien, alguien agarralo, ya, ya no aguanten el Puebla, se me sube un equipo mejor, agarranlo a alguien, pero bueno, por el bien de Angulo, vete Angulo, no te merecemos la verdad, que se vaya River, que se vaya a Boca, alguien, agarranlo, a Brian Angulo, golazo, venga Puebla, 2 a 2. More. Parece que se va al bar, señores, señores, parece que se va al bar, hay que ver que pasa, hay que ver que pasa, parece que se va al bar, para la música, amigo. Para que te vaya bien, hagámoslo bien, gol, 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 gol. Gol de los rayados, a Monterrey, bueno, con45 al número cuatro, Micoo Sánchez. Gol, gol. Disfruta Coca-Cola y siente el sabor de Coca-Cola en tobio, ríe, campeón en el equipo de casa. Estáайн, entra a la cancha con el número nueve, Vincent Johnson. Y sale de la cárcel con el número 7, Romelio Punez-Muri. 3-2 ganas de rellados, minuto 81. Y pues el cambio ahorita, un poco extraño de Juárez Noso. Saca a Cavallini, entra a Lustiza. Si queríamos que metiera a Lustiza, pero no entiendo por qué sacó a Cavallini, ¿no, Pedro? Como acabas de mencionar, Cavallini se tuvo que haber quedado. Creo que es el que ha estado echando más de nada de todos. También Angulo, pero Cavallini estaba peleando cualquier pelota, todas las pelotas que habían en el área. No entiendo por qué hacerse el cambio ahorita, ya que van perdiendo. Si, si. O sea, me da gusto que esté a Lustiza, pero igual no quería que se fuera Cavallini. Lo tuvo que haber hecho cuando el Puebla empató a dos. Si, pues bueno, tres dos ganas de rellados y a cada menos de 10 minutos, minuto 82. ¡Gol! 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 Bueno amigos, este primer partido ganó Rayo 2-3-2, juegazo eh, muy buen juego. El primer tiempo ganaba Rayo 2-0, y luego Monterrey vino para atrás, Brian Angulo hizo todo, todo, casi todo, también jugó bien ahí Cavallini, medio campo Pablito, me gustó mucho Pablito González, Zavala de hecho tuvo muy buen juego, falló un poco ahí, tal vez en el jugadero, le falta mucho todavía, obviamente a Zavala, eso es algo que ya nunca va a mejorar, o sea, siempre ha sido un problema para él, ahí, eso, pero bueno, lo importante aquí, juegazo de Brian Angulo, cambió completamente el equipo en el segundo tiempo, fue increíble, la verdad, ¿no Pedro? Y aparte de eso, el equipo se miró mucho mejor en el segundo tiempo, no sé que, algo que estamos platicando yo y Francisco era de que, hasta cuando estaba el profe Mesa, hasta cuando estaba el profe Mesa, el equipo en los segundos era cuando más le echaban más grandes y hasta sacaban la casta, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente perdimos este partido, pero el partido estuvo espectacular, ¿no? Estuvo muy emocionante el ambiente dentro del BBVA, increíble, ya se oyen ahí, ya fuera Alonso, yo creo que mucha gente de todos modos no queda muy contenta por la situación ahorita de Alonso, porque sí, o sea, sí da falta el Monterrey y tienen un plantelazo, o sea, para estar jugando así, no, vea, sí da falta, ¿no? Mira, algo al menos para mí es de que con que saque ese resultado es más que suficiente, obviamente que las formas importan, pero ahorita el Monterrey con la forma en la que venía, se me hace que con que haya sacado este resultado creo que fue algo muy importante para él. Ah, imagínate, imagínate si hubiera quedado los dos, si hubiera ganado Puebla, o sea, la gente... No, el Puebla Alonso hubiera estado espectacular, pero desafortunadamente no me pudieron empatar este partido, hubiera estado muy bien, pero pues... Sí, obviamente no se pudo, amigos, pero bueno, de todos modos, juego emocionante, increíble, y experiencia increíble aquí en el estadio, es increíble, amigos, si tienen oportunidad de venir, por favor, háganlo, háganse un favor, vengan a este estadio, está espectacular, las instalaciones, está fácil de llegar, de hecho caminamos desde donde nos quedamos, o sea, amigos, una hora y media duramos, pero igual no estuvo difícil caminar de aquí, y si hubiéramos tomado Uber, no nos hubiera costado como 70 pesos, amigos, la verdad, está muy fácil de llegar a este estadio, hay muchas formas en las que puedes llegar, y está increíble el estadio, está increíble el ambiente, la verdad, ¿no, Pedro? Sí, la gente también es muy buena, la gente aquí en Monterrey, como lo acabas de decir, el estadio es una belleza, es de los mejores estadios a los que yo he ido, y la verdad, si tienen oportunidad de venirse a Monterrey, a seguir a su equipo, lo que sea, vengan, se los recomendamos, y van a ver que se la van a pasar muy bien aquí. Sí, amigos, pues bueno, ya terminamos de este vlog, de este video, ganando en realidad 2-3-2, pero bueno, de todos modos, nos divertimos, fue una experiencia increíble, la verdad, estadio increíble, todo, 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 amigos, la verdad, todo, todo, y pues sí, ganó rayados, desafortunadamente, a ver si le podemos pegar a Tigres el martes, hay que ver qué pasa allá en el volcán, ojalá, ojalá le podemos pegar a Tigres, hay que ver, ¿no, Pedro? Sí, 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 a ver si podemos hacer esa hazaña de ganarle a Tigres por fin en su casa, porque la verdad, si acá ya estamos sacando este puntito, yo pienso que a lo mejor un punto sí le podemos sacar a Tigres, ya que 5 partidos que llevan 1-1, la verdad, creo que es récord mundial esto ya, ¿no? Hay que ver qué pasa allá, estaremos ahí, en el volcán, por supuesto, amigos, hay que pegarle a Tigres, hay que pegarle a Tigres, y pues bueno, amigos, aquí estamos en el PPV a Van Comer, y nos despedimos de aquí, y nos despedimos de este video, si nos olvidó, por favor, suscríbanse al canal, denle manita arriba, comenten, comparten, todo, buenos amigos Francisco Velasco, Pedro y Pachi, que tengan una muy bonita noche a todos, ¿eh? Muchas gracias. Velasco, de Barcelona, baila, baila Pedrito, baila Pedro Velasco.